Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila Mar Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Rupa Cherretour y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, como veis os traigo una plantilla, en este caso es un poco más espectacular que las anteriores que he traído Ya que esta plantilla sí que es un poco más cara, ¿no? Bastante más cara Pero bueno, yo creo que también está bastante bien traer alguna plantilla así un poco más cara Para que veáis un poco pues qué equipos y qué posibilidades hay Para la gente que también tiene pues más dinero, que hay gente que pues ha tenido suerte en los sobres Y le han tocado jugadores caros, ¿vale? Como veis pues es una plantilla que he incluido a Ribery, que como ya sabéis me tocó en un sobre Y también he probado pues a Van Persie, Mata, jugadores que tenía ganas de probar Y bueno, pues aquí veis la plantilla, es una plantilla híbrida de la Bundesliga y de la Premier League Y bueno, como veis tenemos a Feline por ahí, tenemos también a Thiago Alcántara que me ha gustado muchísimo Y bueno, como veis es una plantilla que tiene muy buena pinta y que ahora comentaré un poco, ¿vale? Os recuerdo que en la descripción tenéis el enlace por si queréis comprar monedas Donde las podéis encontrar muy baratas, código descuento RUPHD y tal y cual Y también pues el enlace para mi Twitter y todo eso, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar por el portero en este caso Como veis tengo Foster, la verdad es que bastante baratito Rinde bien, nada más que decir No tenía muchas ganas de gastarme mucho dinero en los porteros Porque este año todos los porteros son malos Lateral derecho tenemos a Coleman que me tocó en un sobre Lo probé y la verdad es que me ha gustado bastante Rápido, fuerte, defiende bien Tiene buen pase así que bastante bien Y defensas pues tenemos Smowling y Dante de centrales La verdad es que Smowling me ha gustado muchísimo Es bastante rápido, fuerte, va bien de cabeza Y Dante en este caso no me ha gustado mucho Ya que le han bajado bastante el ritmo y se nota bastante Y más en este FIFA que es tan importante la defensa Y sobre todo el ritmo en los centrales y por eso no me ha gustado mucho Bernat la verdad es que me ha encantado, para ser de plata Me ha ido muy bien, además me costó muy baratito Y lo recomiendo muchísimo porque es bastante rápido Defiende bastante bien y tiene buen pase Aquí veis a Fellaini, ya sabéis este jugador es el puto amo Y la verdad es que va bien tanto de MC como de MCO como de delantero Y la verdad es que me ha ido muy bien Tiago Alcántara la verdad es que me ha encantado Agilidad, pase, ritmo, tiro Incluso va bien para defender porque ayuda bastante Y bueno pues mata de MCO que la verdad es que también me ha gustado un montón Un tiro muy muy bueno, bastante ágil Un pase increíble, también es bastante rápido Y la verdad es que me ha encantado jugar mata De extremo derecho tenemos a vos la de Chamberlain Que la verdad es que también me tocó en un sobre Tenía muy buena pinta, vi las stats y dije Hostia este jugador tiene que estar chetado No me ha gustado tanto como pensaba Pero va bastante bien Y bueno como veis extremo izquierdo ya Ribery La verdad es que no me ha gustado mucho Ribery Para lo que cuesta creo que no merece la pena comprarlo Ya haré una review más a fondo de Ribery Y os hablaré un poco más de Ribery a fondo Pero ya os digo que no me ha parecido del todo bueno Para lo que cuesta Pero bueno ya os digo que hable en una review de él ¿Vale? Y delantero estrella pues en este caso tenemos a Van Persie Que la verdad es que lo compré Un tiro muy bueno Una finalización muy buena El ritmo la verdad es que sí que es una cosa bastante negativa En Van Persie Y la verdad es que es bastante ágil Y tiene un buen pase también ¿Vale? Yo en este caso creo que Van Persie iría mejor de MCO También voy a traer una review de Van Persie Así que voy a dejar un link en la descripción Para que votéis que review queréis ver antes Si la review o la de Van Persie ¿Vale? Y un poco así en línea general es el equipo La verdad es que me ha ido bastante bien Los únicos jugadores que no me han terminado de convencer Sobre todo han sido Dante Que la verdad es que es bastante malo este año El ritmo la verdad es que lo mata muchísimo Además lo he visto bastante débil A la hora de robar los balones cuerpo a cuerpo Comete muchísimas faltas Y eso este año es bastante malo Para el tema de los penaltis y tal Porque pitan penaltis por nada ¿Vale? Y también pues el tema de Oxlade-Chamberlain Que la verdad es que me tocó en un sobre Lo he probado Tiene muy buenas estadísticas Pero dentro del campo no me ha parecido tan bueno No me ha parecido tan rápido como marca la carta Ni el tiro ni todo eso ¿Vale? Pues nada en línea general es el equipo Me ha ido muy bien Los jugadores a destacar sobre todo Tiago Alcántara y Juan Mata Juan Mata me ha encantado Tiago Alcántara también me ha encantado Un jugador Alcántara Que lo podéis encontrar bastante baratito Que tiene bastante agilidad Buen pase Buen regate Un tiro increíble La verdad es que me ha gustado bastante el equipo Quitando algunas cosas negativas que tenía Y aquí os voy a dejar unos cuantos Unos cuantos goles con el equipo Para que veáis un poco como me ha ido Y todo eso ¿Vale? Como siempre muy importante Si os ha gustado el vídeo le dejáis like Lo podéis compartir a través de Twitter Facebook y todas esas cosas Porque ya sabéis que me ayuda Que estos vídeos lleguen a más gente Intentar ayudar a más gente Y todo eso ¿Vale? Así que nada Si vais a probar alguno de estos jugadores No hace falta que sea el equipo completo Sino que si probáis alguno de estos jugadores Como por ejemplo Tiago Alcántara Que es el que más recomiendo Por el tema de precio y calidad O cualquier otro jugador Me lo decís por Twitter Os puedo retuitear lo que me digáis Y todo eso Y nada más Esperando que probáis los jugadores Que he sacado en el vídeo Y que os guste luego Los que vais a ver al final Así que nada Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!